Hoy dije que iba a hablar un poco del bullying, de lo que es el bullying y cómo el bullying tomó diferentes formas. Y yo les voy a decir algo y con esto quiero empezar este tipo de charla. Yo fui una persona que, gracias al bullying que sufrió, puedo llevar mi vida de manera espectacular sin tener ningún tipo de problema a los comentarios de mierda que quieren hacer a veces sobre mí o inventar cosas o decir cosas sobre mí. Entonces yo ya empiezo diciéndoles que de todo lo que me pasé saqué algo muy positivo. Y les puedo asegurar que en su momento, cuando lo sufrí, cuando lo padecí en el colegio, para mí era muy, muy duro, muy triste y muy difícil. ¿Por qué? Porque si bien los que conocen mi historia, mi historia es la de siempre y yo hablo de mí porque es lo que conozco. Yo nací en un barrio muy humilde, que con el tiempo se fue volviendo cada vez más picante y que los pibes con los que me juntaba o los que eran del otro barrio eran más picantes. Por ende, cuando vos sos niño y en esa época más que había códigos, los que iban a robar no le robaban a un pibito de 8 años. No te tocaban. Hoy ya no hay respeto por nada. Hoy si pasa uno de estos quebrados de mierda, faloperos hijos de puta, agarran a un nene de 8 años y le pegan en el piso para sacar la zapatilla, para sacar el celular. Entonces, cuando yo era huachín eso no pasaba. ¿Qué sucedía? Que claro, yo no estaba acostumbrado a pelearme. Pero a mí me educaron, me educaron de una manera en la cual tenía que ser un tipo estudioso, tenía que ser un tipo respetuoso. Y nunca jamás me hubiera ocurrido ejercer violencia contra nadie. Por ejemplo, yo tenía compañeros que mataban animales, que hacían cosas de ese tipo, de perversos, de mierda. A mí yo veía eso, loco, y era para quilombo porque éramos 3 o 4 los pibes que íbamos en contra de todo eso. Y a esa edad, cuando de chico hacen esas cosas los pibes, lo primero que tienen que hacer los padres es corregirlo y ver el tipo de acción que tienen los chicos. Porque ahí cambia la vida de una persona. Vos le tenés que hacer entender a un pibe que está mal torturar o matar a un animal, que lo hacen por diversión o por otras cosas. Esa gente son después psicópatas potenciales. En Estados Unidos, por ejemplo, todos deben saber que para detectar los parámetros que puede llegar a tener o que tuvo un asesino en serie, es que lo primero que hacen es matar animales cuando son adolescentes. Entre la niñez y la adolescencia matan animales. Después, es altísimo para no decir que el 100% de los asesinos seriales que hay en Estados Unidos todos comenzaron con animales en la pronta edad. Entonces, claro, yo no me acordaba, yo no es que no me acordaba, yo no tenía incorporado en mi persona ser malo con alguien. Menos por diversión. O sea, mucho menos por diversión. Detecto hoy cosas que veo que yo las viví cuando era más chico. El no querer ir a la escuela, el tener miedo a salir solo de la escuela, el saber que te iban a hacer algo que no ibas a poder ir en la semana al colegio porque te querían pasar vergüenza. Todo eso yo lo viví. Y les puedo asegurar que en el momento que lo estaba viviendo, el bullying estaba totalmente naturalizado. Era como algo que te tenías que bancar o bancar. Y también se había hecho la cultura del botón. Entonces, uno se la tenía que bancar. No podía decirle nada a nadie. ¿Y saben qué es lo peor? Que hoy, hace poco, vi un caso de una madre que no detectó ciertas cosas que le estaban pasando al niño, como que no quería ir a la escuela, como que no quería ir a la escuela, en la muerte como única salida. Es inconcebible. Pero ustedes piensen que para él, no, 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 el que está diciendo Valen es de otro. Estoy hablando, hubo un caso de un niño de 11, otro de 14, el de 13, no sé si será otro. No quiero dar nombres porque son temas delicados. Ahora, a esa edad todavía no tenés noción de lo que es la muerte. A esa edad todavía no tenés noción de las soluciones que tiene la vida. Por eso cuando yo lo padecía no lo hablaba porque me decían que iba a ser un botón si yo lo decía. Pero yo por dentro sufría de lo que me estaba pasando y no encontraba la salida. Hoy que quizás tenemos estas herramientas de poder hablar con los chicos y con las chicas que tienen una edad mucho más jóvenes que nosotros y que tienen la posibilidad de ver un video y entender que no son unos boludos y piden ayuda, de que no son unos tontos y hablan con los padres y hablan con las autoridades, tienen que hacerlo. Yo les voy a decir una cosa. Yo no sé cómo solucionarlo del lado, no sé cómo se ataca del lado del que genera el bullying, ¿sí? Ni el de los padres, porque no soy especialista. Pero yo lo padecí, yo fui víctima. Entonces, del lado de víctima puedo explicarles qué es lo que pasa, cuáles son los miedos, qué son las cosas que no querés hacer. Más allá, a ver, Santi, yo te... A ver, y esto lo voy a sacar entre muchos contextos. Yo creo que desde el dolor dice, Momo, ¿qué haces si a tu hijo le hacen bullying en la escuela? Yo creo que agotaría primero varios caminos. Entre ellos, hablar primero con las autoridades. Segundo, si no hay respuesta, hablo con los padres. Tercero, hago una presentación formal en la justicia. Si eso sigue pasando, yo priorizo a mi hijo. Y no creo que cambiarlo de escuela sea la solución. Al que tienen que cambiar de escuela es al desubicado, no al pibe que va a estudiar y recibe el bullying. Y quiero decirles algo, el bullying tiene muchas formas, no es solo la violencia. Hay violencia psicológica, hay presión psicológica. Se juega con la vergüenza de la persona. Es terrible. Lo que primero les quiero decir es que quédense tranquilos. Los que padecen de bullying, quédense tranquilos. Yo lo pasé. Y mírenme dónde estoy hoy. Punto número uno. Punto número dos. Yo sé que parece que no hay salida y parece que tu vida es terrible y que lo que te pasa ahí es gravísimo. Es cierto. No voy a minimizar lo que vos crees que es tu problema. Para nada. Porque a esa edad puede ser ese el problema que a vos tu vida se engloba en eso. Tu vida pasa a ser el bullying. Y vos te levantás y te vas a dormir pensando en que tenés que ir a la escuela y vas a sufrir eso. O en un grupo de amigos. Entonces, lo que quiero hacer con este mensaje es simplemente llevarles la tranquilidad de que no tomen otro camino. Que no sea el de pedirle ayuda a un padre, a una autoridad, a un amigo. Tienen que hablarlo, amigos. Tienen que hablarlo. El primer camino que tienen que tomar. No se guarden nada. Porque no hay manera de solucionarlo si no. Momo, ¿y si tu hijo es el del bullying? Que se agarre. Mi hijo llega a hacer bullying por cualquier tipo. O sea, yo no tengo un hijo, ¿no? Pero quiero decirlo. El día de mañana mi hijo llega a hacer bullying. A ver. Si hay algo que me enseñó muy bien mi viejo es que los castigos, los peores no son los corporales. Y que se prepare para no tocar nunca más una computadora. Que se prepare para no jugar al fútbol. Que se prepare para estar todo el tiempo encerrado leyendo. Esa va a ser su vida mientras siga haciendo padecer a otros chicos. A mí la de los padres de ahora de... Ay, no, mirá. Agustín, te quiero explicar algo. Si vos maltratás a otros niños, lo que sucede... Ay, no, Agustín, pará. Bueno, no me insultes a mí, que soy tu padre. No me insultes que soy tu padre. Que no me insultes. Calladito la boca. Calladito. Acá la autoridad, pero eso, ¿saben qué pasa? Que eso se pierde a muy prontada. Hay chicos que le pierden la autoridad a los padres cuando son chicos. Mi viejo no me tenía que cagar a pedo. A mí mi viejo me hablaba. Cuando ya había una segunda instancia, la primera instancia era la mirada. Me miraba y dirá, cerrá el orto, comportate como te educamos. Y en la segunda, sí me hablaba, era porque me estaba castigando. Porque se venía el castigo, se venía la peor. Y mi viejo no me levantaba la mano, era mil veces peor. Era tan sencillo como, ¿sabés lo que te acabás de ganar? No salís por un mes. Y no salir por un mes no aflojaba nunca. Yo sabía que mi viejo no iba a aflojar nunca. No había chance de que afloje. Mi mamá le hablaba, yo le hablaba, lloraba, pataleaba ese mes adentro. Él iba a hacer las compras por mí para que yo no pueda salir a comprar. Me llevaban y me traían del colegio de la puerta a mi casa. No salía a la vereda, no salía a la vereda. Era terrible. Pero no me quiero correr, no me quiero desviar del camino. Otro punto que quiero que lo tomes como ejemplo. Si estás del otro lado y vos padecés de bullying, quedate tranquilo que es cuestión de resistir y de aislarte de eso. Yo como les digo, a mí me fue muy, pero mil veces mejor que los que ejercieron bullying contra mí. Yo me los crucé después. Obvio, si son tus compañeros de la primaria y la secundaria, los viste después. Y obviamente ellos ya no son los mismos pelotudos que eran cuando iban al colegio. Y algunos sí, ¿eh? Algunos sí. Vos te pensás que yo me fui a buscar una revancha, a romperle la cabeza ahora, a decirle que fue un sorete conmigo. Mi vida sola demostró quién estaba equivocado y quién no. ¿Viste el boludito? ¿Viste el que se sacaba buenas notas y le pegaba? ¿Viste el que era el tontito? ¿Dónde está el tontito? A ver, ¿dónde está el vivo? ¿Quién es el pillo? Ah, ¿viste cómo la vida acomodó las cosas y puso a cada quien en su lugar? No tengo ni que decir nada. Pero no tengo que decir nada. Mi vida habló por sí solo. Miren a un montón de gente que ha llegado a tener grandes lugares. Muchos han padecido de bullying, ¿eh? Muchísimos. ¿Pero saben por qué el que padece de bullying siempre suele ser una persona exitosa? Y quiero hablar del éxito desde el lugar que no es el comercial, que no es el de tengo guita, soy exitoso, sino que soy exitoso del lugar de metas personales y la fundamental de todas, que es ser buena persona. Al que no le gusta se puede ir baneado, pelotudo. Entonces, el éxito desde el lugar que yo lo puedo ver, que yo lo puedo sentir, que yo lo puedo percibir, que es el del cumplimiento de mis metas, de mis objetivos de ser una buena persona y de ser un tipo feliz. Eso es ser exitoso. ¿Saben por qué el tipo que padece de bullying no cae en esas cosas? Porque el que padece de bullying justamente no lo ejerce. ¿Por qué? Porque no tiene la maldad. No tiene ese gen maligno de disfrutar de la humillación, de la violencia, de ver cómo el ejercicio de ese poder por sobre otra persona a través de ridiculizarlo, de golpearlo, hay un goce. Porque las personas que sufren de bullying generalmente son bondadosos. Es gente que es buena. Y que como es buena no piensan como el que le hace bullying. ¿Entienden? Yo les voy a decir algo y no quiero dejar de ocultar también cómo yo dejé de... cómo salí de ahí. Yo no me olvido más. Tenía 13 años. Agarré al que era el más picante de lo que me hacían bullying y le metí una piña. Sin que la vea venir, sin decirle nada, nada. Le metí una piña. Nos cagamos bien a palos. No digo que sea el camino, ¿eh? No digo que sea el camino. No digo que esté bien. No digo que esté bien. Ustedes me preguntaron en lo personal cómo lo hice yo. Yo estaba en una situación en la cual mi cabeza lo único que pensó es ok, peor de lo que la estoy pasando no la voy a pasar. Cagarán a palos una vez. No hay ningún problema. Pero yo te la voy a dar. Y sin que la vea, fui y le metí una piña en el medio de la cara y después nos agarramos a piña. Obviamente me cagó a piña, pero me dejaron de joder. ¿Por qué? Pues yo ya me paraba. Yo ya me plantaba. Entonces se acabó. No digo que ese sea el camino. La violencia no es el camino. Yo era de otra época. Era una época donde hablar era de cagón. Mal. Mal. O sea, no era una época donde las cosas estén bien en ese aspecto. Donde, por ejemplo, ir al psicólogo era como, te convieron que Ruggeri se reía, que decía que él le hacía tu vieja ir al psicólogo. Ah, era como un lujo que existía para cierta clase social y para cierto tipo de persona que uno no podía. Entonces eras una minita. Era la época en que me tocó vivir a mí, amigos. Pero yo lo tuve que resolver a mi manera porque no podía hablarlo. Yo sinceramente sí lo que me sucede es bullying. Pero la gente de mi colegio es muy rompepelota con lo que soy, sudamericano. Vivo en España actualmente. Es que, amigo, el bullying tiene muchas maneras y ataca muchos factores. El físico, la cultura, las conductas. A mí me hacían bullying por ser el aplicado. Yo usaba lentes, tenía 9-10, 9-10, 9-10, 9-10. Y, claro, los piolas, los vivos, que se llevaban materias y demás, yo era el pelotudo. Pero la realidad es que el pelotudo hoy tiene la vida hecha y los vivos no. Entonces, amigos, se los digo, se los digo con conocimiento de causa. Haber sufrido de bullying formó la personalidad de quien soy hoy en día. No digo que esté bueno, pero mírenlo del lado de que de todo se sale y que se sale fortalecido. Hay que resistir y hay que hablar y hay que pedir ayuda. El mensaje, lo más importante de esto, amigos, después de la tormenta, hay un arco iris siempre, siempre, es esperar. La tormenta va a parar en algún momento. Va a dejar de llover. Quédate tranquilo. No te vuelvas loco. Busca reparo. Metete abajo un techito. Siempre, siempre deja de llover. Más tarde, más temprano. El tema está en no volverse loco y creer que la lluvia va a ser eterna y te vas a morir ahogado. Eso no va a pasar. Quédate tranquilo. Siempre que llovió, paró. Confía en lo que te digo. Porque te lo dice una persona que la pasó como el culo y que estuvo en la mierda por eso cuando era chico. Y mirá dónde estoy hoy. Hoy le compré una casa a mi hermano. A mi vieja la acomodé. A mi viejo también. Me compré un departamento. Termino mi casa. Viajé por el mundo. Trabajo de lo que quiero. Tengo un montón de gente que me quiere. Me considero una persona exitosa. Entonces, mírenlo. Miren las historias. ¿Dónde terminan? El que ejerció bullying suele caer en una vida complicada después. Porque ahí es donde vos empiezas a perfilar tu vida de cómo querés ser como persona. Y si vos ejerces bullying, hay algo mal en vos. No sos bueno. No sos piola. Ni tampoco sos gracioso. Y que encuentres goce en el sufrimiento ajeno, habla de la clase de persona que sos. Tomátelo en serio. Llega después. Después de cierta edad ya no hay justificativo para ser un sorete. Uno puede entender que hay un niño de 7, 8 años que no entiende en situaciones. Se puede entender. Ahora, de 14 para arriba sos un boludón grandote. Y ahí ya sos mal tipo. A mí no me vengan con la del niño, el niño, las pelotas. A partir de los 14 años tenés discernimiento. Sabés muy bien, a través del raciocinio, lo que está bien y lo que está mal. Y ahí decidís actuar. Por algo en Inglaterra, la edad de imputabilidad, 14 años. Estamos hablando de países que tienen culturas de 2.000 años. Entonces, ¿qué significa? Aquellos en el transcurso del tiempo, en los siglos y los siglos, descubrieron que la gente de los 14 años sabe lo que... De los 13. Sabe que a partir de cierta edad vos tenés completo raciocinio para determinar qué actos son buenos y cuáles son malos. Es aplicable para todo, ¿eh? Está lleno de esos casos. El chat es demasiado heavy. Por eso lo quería hablar, porque sé que hay muchos pibes que me miran y que se ven identificados con algo que no sucede. Que no sucede y que no sucedió a todos. Y que amigos saben qué es lo peor. Que también lo he visto en adultos, en trabajos donde joden a tipos grandes, a personas mayores. Y hay que dejar de disfrazar la supuesta gracia o el humor detrás de ser un hijo de puta. Hay que terminar con eso. Y hay que hacerse cargo. Si sos un hijo de puta, sos un hijo de puta. Si sos un mala leche, sos un mala leche. No es que, ay, soy gracioso y me hago... No, no, sos un hijo de puta. Sos un mal tipo. Listo, ya está. ¿Sabés qué? Lo que pasa es que es mucho más fácil decir, no, pasa que yo tengo humor negro y soy gracioso, que decir, la verdad, che, me parece que soy un hijo de puta. La verdad, me parece que soy un mal tipo. Si vos desde el momento que estás haciéndole bullying a una persona, ves que hay una persona que llora, sufre y te pide que no lo hagas, hay un sufrimiento, el que hace bullying se alimenta de eso. Se alimenta. Amigos, ustedes saben que, por ejemplo, los violadores encuentran el disfrute en el acto de la violación en la resistencia de la víctima. Si la víctima no ejerciera resistencia, los tipos son impotentes, no se les para, por ejemplo, en el caso de violadores. Porque en realidad la violación no parte del deseo sexual natural que tiene el ser humano. Sé de que son unos enfermos de mierda, de que gente con la cabeza totalmente podrida y que no tienen solución. Necesitan alimentarse de ese sufrimiento, de esa resistencia que impone la víctima, del no querer. Está determinada por lo mismo. El ejercicio del poder. Las relaciones de poder en realidad se tratan de una persona que tiene el poder de mandar y otra de obedecer. Esa es la definición del poder. Existe una relación en la cual uno manda y el otro obedece. Obviamente que en esas relaciones de poder existen diferentes maneras de ejercer el poder. La violencia, la intimidación, la amenaza, el respeto. Porque muchas veces los políticos ejercen el poder o la conducción del poder. Y no hay violencia, no hay nada. Hay convencimiento a través de la persuasión. Y ahí, en ese caso, también hay un ejercicio del poder. Porque el político manda y hay gente que obedece. Voy a decir esto. Jero, este es un caso... Jero, hoy en día soy el cachetón misterioso. Todos me preguntan por qué no revelo mi identidad en Instagram. Y tiene mucho que ver en base al bullying que sufrí de chico. Siempre me costó tener amigos culpa de esas personas que se zarpaban conmigo. Un día descubrí el stream a Cosco a vos y me sentí súper acompañado siempre. Claro, amigo. Es que en tu caso hay un montón. Pero un montón de pibes que no quieren mostrar su cuerpo, de que no quieren mostrar su cara. Me ha pasado a mí de que me han pedido fotos en la calle, en eventos, todo. Y se sacan fotos así, fotos así, fotos así. Fotos de mil maneras. Tapándose la cara porque les da vergüenza. Porque tienen algún problema, un diente torcido, la nariz de otra manera, las orejas grandes. Miren, yo les voy a contar un caso, no voy a dar el nombre, pero fue un amigo mío de la infancia. En realidad, el hermano de un amigo mío de la infancia, que sigo hablando el día de hoy, es músico. Le hacían bullying por tener las orejas, bien la típica de los pibes que tienen la oreja más abierta. Y los padres, los enfermos mentales, para que no los jodan más, que obviamente no lo pensaban por el niño, lo pensaban por ellos. ¿Sabes lo que hacía cuando estaba en la casa? Es terrible. Exactamente. Muy bien Matías, la sacó porque hay algo que es terrible. Le pegaban las orejas con cinta. Mis viejos me hicieron lo mismo. Qué increíble, boludo. No puedo creer que más de un caso. En el chat, amigo, vemos dos casos ya. Tres con el del hermano de mi amigo. Yo pensé que era algo muy extraño, evidentemente. Sí, amigo, pero me dice, hay una operación para eso. Gareth Bale se la hizo. Pero, boludo, acá somos, esto es Argentina. No, esto no era la familia Bale, boludo, que son mega millonarios. El problema está en aceptarse uno mismo como es. ¿Qué carajo importa? Yo tenía una nariz zarpada toda mi vida. Toda mi vida. Viví con eso. Era parte de mi personalidad, mi forma de ser. Y, ¿qué te pensás, boludo? La solución no es operarse. La solución es aceptarse. A mí me deliran por la nariz, pero me lo tomo con gracia. Es que, claro, cuando te lo empiezas a tomar con gracia, es cuando realmente ya al que no les importa hacerte bullying. Por ejemplo, al nari, al hermano de Santi, a Fakur Hibay. Chabón, le dicen al nari. Chabón, él se auto-percibe así. Y nunca lo jodieron con eso. Eh, narizón de mierda. Oye, saben que no le importa. ¿Para qué vas a joder a una persona que no le genera nada que le digas eso? Entonces ya ahí cagaste. No hay ningún bullying que hacer. Para concluir con el tema del bullying, antes de irnos de... Para pasar a otro tema, era tratar de visibilizar esta cuestión. No desde el lado de, bueno, hablemos del bullying, concienticemos. Tipo como si fuese una publicidad del Ministerio de Educación. No. Hablar del bullying desde una persona que lo sufrió, que lo padeció. Ve que hay cada vez más casos de suicidios, de violencia que está complicada. Desde ese lugar, chicos y chicas. Yo se lo dije muchas veces. Eh, yo acá soy como una especie de hermano mayor de ustedes. Entonces, a mí me hubiera encantado que alguien me diga, che, que hay tranquilo que de esto se sale, que de esto se pasa, que podés hablar con alguien. Nadie me lo dijo, amigo. Yo tuve que pegarme la cabeza contra una pared. Tuve que vivirla y padecerla. Y me hubiera ahorrado un montón de tiempo si alguien me hubiera aconsejado de la mejor manera. Y me llama, me llama, y no sé qué hacer, llama, y me llama, y si volveré, el no poder entendernos es lo que no logro entender.